Hago de la música grande para todos ustedes ya, hoy en esta noche. ¡El Rey! ¡El Rey a mí! Encima un percho. ¡Escala el Franchote! ¡Escala el Franchote! ¡El pobino con todos los ojos! Se lo que eres que no se mueva aquí, yo danzo como aquí. Se lo que eres que no se mueva aquí, yo danzo como aquí. Yo danzo como aquí. Yo danzo como aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Jejejejejejeje! ¡Gracias! ¡Gen生 Law School! ¡Gracias! -Gracias-Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!